¿Cómo se llama vuestra comparsa? Nosotros somos los jonguitos. Hemos hecho una carrosa sencilla. Nosotros lo que queremos es pasárnoslo bien, desfilar, disfrutar estos carnavales. Esto es un sentimiento, esto no es carnaval, es un sentimiento. Nosotros no lo siente nadie. Nosotros lo que queremos es... No ganar, sino participar. Solo queremos pasarlo bien, disfrutar esta gente. Y ya está. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos como comparsa? Pues toda la vida, desde chiquitino. Nosotros, desde que nacemos, ya estamos respirando. Bueno, ¿y mañana de qué toca? Disfrazarse. ¿Mañana? ¿No os disfrazáis todos los días? Todos los días nos disfrazamos. Tenemos traje por la mañana, otro por la noche y por la tarde. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien. Muchas gracias.